¿Qué? Sí, me he dado cuenta. Estaba el loro. Soy Cordell Walker. Sí, me acuerdo de usted, me acuerdo de usted. Le he visto y cuando se estaba acercando digo, a lo mejor necesita algo. No, no, no. Es que me gusta siempre que vengo a la ciudad venir aquí y avisar de que estoy por aquí también. Sí, sí, sí. Yo tengo a más de una señora y algún niño que de vez en cuando le digo, ir avisando, estar al loro de si me muevo, que si no la gente se queda empujando. Sí, sí, claro, claro, claro. Está claro. Son más agentes, la verdad. Son más agentes los ciudadanos de la ciudad. Menos mal. ¿Todo tranquilo cuando me fui? Sí, ahora mismo daré por hecho que sí, está todo más tranquilito. Porque me he despertado y he dicho, mira, es como si estuviese la soledad de la noche. Ajá. Pero bueno, oye, es lo que toca al principio de los turnos. Pues sí. Un poco de calma no viene mal a veces. Tampoco puede ser estar todo el rato ahí curando y curando y curando. También uno necesita un poquito de vida personal. Básicamente. Aunque bueno, yo conozco el trabajo y poco más. Porque incluso cuando estoy con la vida personal, con la gente que me muevo, terminan necesitando un médico. Es que como en la policía, aunque no esté de servicio, siempre que ve algo raro es pendiente. Básicamente. Porque cuando no es que alguien ha tenido un accidente, le han mordido una cobra. Cuando no le han mordido una cobra, ha habido una trifulca en la taberna. Cuando no ha sido una trifulca en la taberna, alguien le ha dado una coz. Así que al final, entre los médicos y los agentes de la ley, siempre estamos... Nunca se descansa, por eso decirlo. Eh, no, no me quejo. Pues sí. Sinceramente. Usted tiene toda la razón. Y cero quejas. Al final estamos para lo que estamos y es ayudar. Para eso hemos venido a la ciudad, ¿no? Básicamente. Continúe, si quiere, con sus quehaceres. Tranquilo. Sí, no. Estaba cocinando un poco porque ayer... Como pasaron tantas cosas, me quedé sin ningún tipo de recurso para comida y cosas así. Estaba recogiendo unas vallas, cazando un poco. Aprovechando que las primeras una hora suele haber poco movimiento. Y a ver qué tal el día de hoy. Pues bueno. Buen servicio. Voy a seguir con mis cosas. Ok. Pase buen día. Igualmente. Dónimo. Si te ves que wid lomination. Dónimo. Dónimo. Ils no pueden salir. Dónimo. Ostraño a motivación. Vale. 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 Voy a ver qué se cuenta esta mujer. A ver si esta en el establo. Gracias. ¿Cuánto costaban los perros, tío? ¿Qué errores serás tú? ¿Cuánto costaban los perros? 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 Se llena el cantemblor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No sé ahora... Vale, voy a... voy a sacarlo y me pongo a entrenarlo. Sí, sí, aquí. Y ahora se va a poner con ello a entrenar al caballo. Justo tenía este para sumar. A ver... Para... ...legarlo. Déjame... Sí. Su caballo para ver el... ...el nivel que tiene. ... ... Ah ¡Oh! ¡Suscríbete a mi video! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha acabado!